¡Suscríbete al canal! Un montón de estos Y bueno, fui y encontré otro montoncito Así que bueno, pues me los traje Y vean, encontré, el primero fue este Y este es como si estuviera tocando el tambor, creo yo Pero al parecer se le cayó el tamborcito O bueno, al menos eso creo que es esto Porque vean, trae como unos palitos aquí Pero esto fácilmente lo arreglo Porque le puedo poner un tamborcito Y ya, o sea, tengo tamborcitos de esos Así que tengo ahí entre mis cosas De Navidad Creo que es lo que voy a hacer Pero vean, este me costó $1.99 Entonces me pareció muy buen precio Y es de esta marca, vean Es de Anneli, este es de 1994 Y como les digo, ya tengo varios Esta es la marca, ¿así se llaman? Anneli Y hay unos más nuevos Otros no tanto, como les digo Este es del 94 Entonces bueno, pues Está bien bonito, vean la cara Todos tienen las caritas así como dibujadas Y son hechos así como de fieltro Pero me pareció precioso Y este como ven Me costó $1.99 Dos dólares Entonces bueno, me traje ese Les digo, tengo muchos más Si quieren luego verlos Déjenme saber en los comentarios Y luego se los muestro Y encontré este Vean, encontré un Santa Claus Y este igual Dice aquí Anneli Y este dice 1963 Este está precioso De hecho tengo unos que son pequeñitos Para mi árbol también Y bueno, este es así Nada más que este no tiene para pararse Pero igual lo puedo sentar Así que bueno, no importa Ya veré cómo lo pongo Pero si encontré este Este, si no me equivoco Me costó como También como $1 o $2 La verdad no recuerdo Porque creo que este Oh, de hecho creo que este Me salió en una bolsita Pero no venía nada Así como que nada más Entonces bueno Pero sí, es este Y está precioso Y vean su carita también así Dibujada, pintada Y está bien bonito Entonces bueno, pues es este Y también En esta bolsita Que ya recordé Venía esta Que es la abuelita Bueno, bueno Las Mesa Santa Las Santa Claus La señora La señora Santa Y ella igual Dice 1963 Entonces bueno Pues ella viene con su vestidito Este Está precioso También vean Entonces bueno Me salieron los dos Y también Encontré este Este no venía en la bolsita Este de mi me costó 1.99 Y bueno Este vean Viene con esto Así como si fueran lucecitas Como que es un Y le está poniendo Es un angelito Un angelito navideño Y le está poniendo Está decorando según él Un árbol Pero vean El árbol Está súper chistoso Me encantó este Y bueno Viene con sus Con sus Alitas de ángel Este dice 2002 O también es antiguo Y este como ven Me costó 1.99 2 dólares Y también este trae Una base Así como si estuviera Sobre nieve Está bien bonito También Bueno encontré Ese Y el último De Anneli Que encontré Ahorita les voy a mostrar Otro Pero ya el otro Que encontré No es de Anneli Pero ahorita se los voy a mostrar Les trae un hilo aquí Por todos lados Ahorita se lo Ok So Este Y este es un Carreller Pero vean Su mano Y saben Que es lo peor De todo Este me costó 99 centavos Un solo dólar Pero Este Lo agarró Mi nuevo Perrito Tengo un nuevo Perrito Que Este Que rescate Y todo muerde Todo muerde Entonces dejé la bolsa Ahí en el En el sofá En el sillón Y fue Y la agarró Entonces me le mordió La mano Pero bueno Voy a ver Cómo se la arreglo Pues es fieltro Entonces este Creo que tengo fieltro En este color Y si no le pongo Las dos manos Del mismo color Porque tengo fieltro Este En un tono parecido O sea Creo que es lo que voy a hacer Si no tengo el tono exacto Pues le cambio ya Las dos manos Para que sean Pero si Vean Me le comió una mano Ay Pero si Él es así Es como que Canta Este Como canciones navideñas Este está bien bonito Y este viene con una basecita También Y este es de Anneli Y este no dice el año De hecho Normalmente dicen el año Y este no dice el año Pero este es bien bonito Vean Me lo estaba comiendo todo Me lo dañó Inclusive Vean Cómo me dañó Esto también lo mordió O sea Si ven los dientillos ahí Les digo que Ya por cuando lo agarramos Era como que No Ya me comió la mano Entonces bueno Llegué un poco tarde A rescatar a este monito Pero bueno Y este También Lo encontré Y este No es de Anneli Pero bueno Como Ahora que recuerdo Como les digo Ahora que recuerdo Estos me salieron En una En una bolsita Este Bueno pues ya Se los Se los muestro también Pero si De Anneli Esos fueron los que encontré Y encontré este Este es como una esfera Así como para el árbol O bueno Para colgarlo Pero está bien bonito Me gustó porque es un Santa Claus Pero este sí pareciera Como si fuera un duende Porque vean Traía el trajecito Así como de relequín Como de piquitos acá Y luego las botas Así picuditas So es como si fuera Un elfo Pero un Santa Claus elfo Eso me pareció Bien bonito Entonces bueno Pues sí Dije Se los muestro de una vez Ya que les voy a mostrar Estos huesos Aunque este Bueno pues como ven No es de Anneli Pero sí Esos fueron los que encontré Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Si luego quieren ver Los otros que tengo En mi colección Estos me gusta Ponerlos de decoración En mi casa Cada año los saco Y pues ahora tengo otros más Así que pues Qué padre Que los puedo poner todos juntos Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cual fue su favorito Bye mis hermosos